por arriba o por abajo del promedio nacional, otras están estancadas y algunas más decrecen fuertemente. Todo esto afecta el desempeño del PIB nacional. Analizamos el tema con ayuda de Valeria Moy, directora del Observatorio Económico México, ¿Cómo vamos? y articulista de El Financiero. Hola Valeria, háblanos por favor del crecimiento dispar de los estados mexicanos en el segundo trimestre del año. Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que lo que decías hace un segundo de que México es